La vida se cuenta de muchas formas. Están los que cuentan los puntos acumulados. Y están los que cuentan sus experiencias. Están los que cuentan su inversión en dólares. Y están los que cuentan su inversión en pasitos. Están los que cuentan sus sueños. Y están los que los alcanzan. Sin importar cómo cuentes la vida, puedes contar con nosotros. Somos Credit Corp Bank.